hola mi gente muy buenas para todos muy buenas tardes muy buenas noches buenos días muy buenas en todos los aspectos claro está con tantas cosas que estamos pasando en estos últimos días en estos últimos tiempos es difícil aquí estoy acomodando la cámara si es muy difícil como que se dice estar completamente bien cuando en realidad hay tanta gente en el mundo sufriendo tantas tantos sufrimientos cosas fuertes tanto para los ricos como para los pobres como los que tienen y no tienen en verdad yo lo siento mucho siento mucho por todo lo que está sucediendo y que pues yo creo que ustedes allá también están conmigo pero bueno de todas formas hay que seguir adelante con nuestros proyectos con nuestras cosas nuestras metas y que pues el tiempo es lo único que lo decide verdad bueno algo que les quiero hablar a toda mi gente quería muy bienvenido a mi canal mi nombre es orfilia londono y presentándome ante ustedes y trayéndoles vídeos que yo sé que cada día les va a ayudar a todas las personas que me siguen y a las que en verdad son personas disciplinadas personas obedientes personas que les gusta escuchar que les gusta aprender que les gusta dejarse guiar que es muy importante porque es la única forma para nosotros poder lograr nuestras metas con nuestros propósitos tengan siempre en cuenta es escuchar mirar observar pensar y ser pacientes es lo más importante bueno eso lo que yo aplico en mi vida que yo les comparto porque lo más bonito de escuchar en realidad yo todavía todavía no dejo de escuchar a otras personas con más experiencia que yo con otras ideas con otras mentalidades otros pensamientos sugerencias recomendaciones consejos y yo soy muy muy como se dice muy obediente son muy juiciosa yo solamente le presto atención a esa persona que está haciendo lo mejor por ayudarlo a uno y ayudar a otros en prestarle la atención y más los agradecimientos tengan en cuenta eso porque pues ser agradecido en la vida es un valor muy bonito que dios siempre lo va a reconocer agradecidos con todo ya bueno hoy les quiero hablar y recuerden que es muy importante al aplicarse productos igual también escuchar escuchar lo que nos beneficia la piel lo que nos hace bien para que todo lo que nos apliquemos con los hagamos no funciona de una manera mejor porque como le digo no solamente es embarrarse en la cara no solamente es atollarse la cara no solamente es como se dice aplicarse lo que hay ahí por ahí al rebusque no es tener conciencia de lo que se va a hacer de lo que se va a preparar de lo que uno se va a aplicar y si uno lo va a compartir con otras personas es muy importante como se dice ser serio en esto para que otras personas no vayan a tener consecuencias o puedan sufrir alguna normalidad en su piel o en su salud hay que ser responsables ya y si no no estaría yo creo que aquí parada hablando con ustedes porque pues de qué me sirve a mí hacerles un vídeo donde lo que les voy a recomendar o les voy a hablar no hace nada para que o sea siempre lo digo y lo repito yo misma me hago daño con mi conciencia y yo creo que tener la conciencia en limpio es lo mejor saber de poder ayudar a otros sin hacerles daño verdad ustedes saben mi gente quería mi mami bellas mis papacitos mis abuelitos abuelitas tratar abuelitas toda mi gente quería en el mundo entero que desde que yo comencé a hacer mis vídeos soy de esta forma de ser muy sincera muy muy honesta honesta y sobre todo que cuando tengo que hablar con seriedad lo hablo cuando hay que bromear se bromea entonces este yo soy seria para estas cosas que yo creo que es cuando más uno se hace respetar y llegar a las personas con ese con ese conocimiento o con esa 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 mentalidad de que se puede confiar en alguien verdad yo por ejemplo les soy sincera los que son profesores los que son este instructores consejeros todo doctores hasta el presidente ellos tienen una actitud firme bien parada y una actitud seria de que cuando hay que bromear se bromea pero de cuando hay que hablar hay que hablar verdad para que así las personas que lo tomen en serio y con responsabilidad les voy a hablar mi gente bella cuatro razones por las cuales este nuestra piel se puede envejecer rápido rápido nuestra piel se puede dañar nuestra piel se puede de una forma desagradable nuestra piel se puede puede hasta espantar a cualquiera porque pues claro cuando ustedes se arriman a alguien que les diga que bonito es guau como tiene esa piel de bonita usted tiene una piel muy bonita y le soy sincera siempre me lo ven diciendo gracias a dios gracias a dios no lo digo por sentirme vanidosa nada que ver sino porque todo lo que yo hago se los comparto con todo mi amor para que ustedes también puedan tenerla pero si ayer estoy en una reunión de mary kay y claro qué bonito que pues en el primer momento que me miran y me dicen guau pero señora o filia o liliana como me quieran decir me dicen guau tienes una piel tan bonita la verdad y yo iba y gracias gracias de verdad o sea siempre doy gracias porque las cosas bonitas hay que agradecerlas las cosas feas o negativas hay que desecharlas de nuestra vista o nuestra personalidad sin hacer daño y sin ofender solamente decir bye bye te chocaste en un sitio equivocado pero si este quiero decirles que las personas que toman licor y claro como les digo pueden tomar de vez en cuando pero como era acción recuerden que el alcohol o el licor daña la piel porque dilata dilata demasiado los vasos capilares sanguíneos ya al dilatar los vasos capilares sanguíneos en la piel debajo de la piel la piel tiende a envejecerse mucho más rápido tiende a deteriorarse mucho más rápido porque el alcohol es como un veneno o sea para la salud a muchos los engorda a otros les hace daño a otros les hace daño para la salud pero también hace mucho daño para la piel ya lo otro recuerden que al tiempo de que se rompan estos vasos sanguíneos capilares sanguíneos este la piel empieza a mostrar señas de manchas deshidratación porque cuando la persona toma demasiado licor sea vino sea margaritas piñas coladas que por si yo las tomo yo de vez en cuando me tomo una piñita colada o una margarita es lo que más me gusta pero muy rara vez y depende no tiene que ser en una ocasión porque en realidad pues es que es que los tiempos van cambiando y a medida que vamos teniendo edad como que hay que controlarse mucho más entre sus hábitos ya las manchas que no solamente por el sol son causadas sino que también cuando una piel pierde todas estas sustancias todas estas proteínas que fortalecen la piel la piel se deshidrata le salen manchas pecas le salen pecas por la edad le salen paños en fin así que si toman hágalo con moderación no solamente para la salud sino para su piel sino también si van a manejar es que hay que ver todos los aspectos el otro que les tengo aquí también en mi resumen recuerden que lo que son las frituras comen mucho frito que es tan antojoso comerse un chicharrón frito rellena fritanguita chunchurria todas esas cosas es una delicia a quien no le va a gustar eso a mí me encanta pero eso sí yo lo si luego una vez al mes ya no lo vuelvo a hacer si yo viajo yo voy y me echo una canita al aire pero solamente una vez digo hoy comí ya no como más hasta la próxima vez que vuelva a viajar porque es que es así todo tiene que ser con responsabilidad hay que usar la mente para poder llevar unos buenos hábitos ya que pues nuestra salud como ustedes saben ya el hígado no resiste tanta cosa el hígado ahorita lo que resiste mucho es comer con moderación porque si no se intoxica entonces todas esas cosas también son malas para la salud además de eso los dulces la grasa todo eso se refleja en la piel porque al otro día tenemos granos tenemos barritos tenemos espinillas y que de vez en cuando como le digo no le deje salir aún un granito una espinillita pero es ahí donde uno tiene que decir será que comí algo inadecuado algo hice que mi piel me lo reflejo para que no lo haga más entonces eso es un anuncio como cuando nos duele algo en el organismo a veces nos duele algo y hay que poner atención porque uno no sabe si ese dolor tan interno tan intenso o que esas va a ser un poco leve nos está dando anuncio de que algo anda mal en nuestro cuerpo entonces así es la piel cuando nos salen granitos brotes o algo es porque estamos ingiriendo también azúcares muchos dulces yo le huyo mucho al dulce muy rara vez también me como un dulce siempre me lo he dicho en mis videos trato de evadirlo porque no solamente también igual para la salud de la piel igual para nuestra salud interna es dañino por la diabetes porque es una enfermedad tan cancerígena que lo puede matar a uno o llevar más lejos ya ahora fumar yo respeto a todas las personas que fuman y que lo hacen porque en verdad cada persona puede hacer con su vida lo que le place y le desea pero pues si reciben consejos si reciben guías si reciben orientaciones si se dejan ayudar del prójimo su vida va a ser con mucho más longitud va a durar más además su aspecto físico va a cambiar oiga aquellos hello pepito esto es el colón si este oigan los pues ya vengo con lo próximo no me vayan ahí porque es que tengo que decirles por favor estoy hablando aquí estoy con ustedes ya les hablé y les dije que ustedes tienen que prestar atención ya si lo que les decía de fumar el fumar lo que sea igual opaca la piel o sea la nicotina avejenta la piel ustedes no han visto pues que la gente que fuma mucho esa piel se siente muy pesada se siente muy gris se ve muy gris se siente como muy o sea se siente una persona cuando coma mucho se le nota en su piel bueno yo que he estudiado esto que me he preparado en todo lo que es de la piel yo sé cuando una persona tiene una piel saludable una piel bonita o tiene una piel con muchos daños faciales o cutáneos porque no más con vela yo ya digo que piel más hermosa que piel más bonita se la cuida algo está haciendo que la piel se le nota así o sea yo lo reflejo lo tacto ahí mismo ya por eso cuando yo hago mis recomendaciones en cualquier producto y más si la persona está de frente mío yo siempre le examino la piel antes de decirle utilice esto o no lo haga ya porque yo sé que lo que necesita la piel o sea en qué emergencia está qué necesidades tiene entonces siempre trato de chequear bien esta piel sus áreas todos sus facciones a ver qué es lo que en verdad yo le voy a sugerir ya ahora recuerden también que fumar debilita mucho los vasos sanguíneos aunque no lo van a creer y acuerden que también para que lo recuerden los capilares suministran la sangre y los tejidos ya por eso es que cuando la la sangre tenemos una buena como se dice una salud sanguínea saludable se nos refleja también hasta en la piel la piel se va a ver más bonita se va a ver como más coloradita más luminosa se va a notar como si sea un brillo natural se va a notar como si si no tuviera maquillaje o no tuviera nada en la piel hasta los hombres hay hombres que no más se les mira esa piel es hermosa yo no es por nada no es por hablar demasiado pero mis dos hijos ellos tienen una piel tan bella que los amo a los dos aunque a veces son ingratos conmigo a veces como que los hijos no valoran a veces las madres pero bueno igual los amo pero si reconozco que mis hijos tienen unas caras preciosas son muy buenos mozos muy buen presentables tienen una piel muy bonita y es debido a los cuidados que ellos también se hacen ellos se cuidan mucho la piel el menor ese es un poquito más claro que yo el otro más trigueñito es como mi color pero inclusive yo a veces le doy cositas así para que él se la cuide y pues la verdad que son muy bonitos mis niños los amo mucho los amo con todo mi corazón bueno otra cosita también que nos causa que las personas que fuman mucho y más para esta juventud que da mucha tristeza que de verdad pues cojan ese vicio es porque a veces la falta de oxígeno igual obstruye los poros estas personas también que fuman recuerde que los poros absorben ese humo lo chupan así como decir como cuando uno se toma un juguito con un sorbete y hace así así igualito los poros lo absorben igual cuando fuman todo ese humo los poros lo atraen entonces que pasa se oxidan los poros por dentro se oxidan o sea por falta de oxígeno y por eso es que vienen también una piel asfixiada una piel opaca una piel pálida una piel amarillenta una piel como se dice que se nota mucho hasta en los jóvenes se nota mucho cuando una piel es bonita cuando una piel está sufriendo daños por ciertos drogas vicios o hábitos no correctos se nota también tanto en jóvenes como en personas adultas ven y además de eso este recuerda la salud la salud porque mucha gente se ha enfermado tanto por esos hábitos porque claro en los tiempos en el momento que lo hacen no tienen conciencia pero bueno yo siempre lo digo lo respeto y pues solamente eh a las madres que tienen hijos adolescentes que pues que bonito que de jóvenes empezaran a cuidar su piel empezaran a a quererse más a a pensar más en ellos para un futuro tener una buena apariencia y sobre todo una mejor salud ya el día que nos vamos a ir para el cielo ya es porque nos tocó el momento y que igual todos tenemos que ir por el mismo camino que así como vinimos así no nos vamos igual nos vamos a enfermar porque por muy bien de salud que nos sintamos igual vamos a tener algún achaque o un síntoma pero también se puede controlar se puede sobrellevar o también se puede este eh eh se puede ayudar a que no se nos alargue mucho la enfermedad pero eso eso es algo de la vida algo por la naturaleza ya que Dios nos dio eh la vida pero igual así también nos tenemos que ir todo tiene su momento eh las drogas que son ilegales acuerden que evita el crecimiento de las células por eso digo que las drogas cualquier droga evita el crecimiento de las células buenas en el cuerpo la destruye la daña hasta llegar así que hasta el cerebro lo destruye ya las personas tienen una mentalidad diferente piensan diferente todo se les olvida se les atrofia el cerebro pero también igual la piel la droga destruye las células de la piel y por eso esas pieles se ven malas se ven este dañinas eh y lo otro que les tengo aquí este eh las personas que tienen ane y resequedad alergias por el medio ambiente manchas recuerden que todo eso lo junta todo eso lo reúne lo que se está haciendo que fue lo que les mencioné eh otra cosita recuerden que el cuerpo eh tanto por dentro como por fuera nos tenemos que cuidar nos tenemos que cuidar porque pues este si no lo hacemos nosotros si nosotros no ponemos de nuestra parte si nosotros no hacemos el empeño de cuidarnos de una forma bonita saludable eh que a veces yo sé que es imposible para las personas que de verdad ya han cogido todos estos hábitos y para que los suelten les cuesta nunca es tarde para hacerlo en verdad nunca es tarde y que pues he visto tanta gente famosa eh gente no famosa que se han dejado llevar por todos estos malos hábitos se han terminado en la ruina en la destrucción en la calle cuando en realidad han tenido una belleza tanto por fuera como por dentro o por dentro como por fuera y la han botado a la basura pero bueno es algo que pues cada ser humano tiene que tener conciencia y responsabilidad de sus hábitos cuando hay que decir sí sí cuando hay que decir no no eso es lo que yo siempre digo si vas a decir sí sí si vas a decir no no y ser para hacer una posición recta una posición no dominante pero una posición firme ya bueno mis amiguitas este es un blog sobre todos estos cuidados y recomendaciones que yo les doy para tener una piel saludable aunque se maquillen aunque no se maquillen este yo les agradezco mucho por ver mi vídeo recuerden que si les gustó suscríbanse a mi canal este traigan más gente para que así aprendan más de mí sé que hablo mucho que diálogo mucho pero bueno cualquier cosita que ustedes caten de lo que yo les digo les va a ayudar si les gustó denme un dedito like si no les gustó igual gracias 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 les quiero porque pues si a lo más grande les ponen dedito abajo a lo más grande los critican a lo más grande le hacen bullying de todo apenas yo estoy creciendo y aún cuando crezcan si me lo hacen bueno cada persona es libre de tener su pensamiento como quiera y de opinar lo que quiera verdad así que de todas formas muchas gracias muchos besos a todos que dios los bendiga y para adelante bye